ya, entonces para que esto quede en la grabación actividad 1, laboratorio 1 ahora voy a voy a hacer una aclaración de palabra mejor vamos a ocupar laboratorio para estas actividades prácticas que se van a hacer así como hoy día y vamos a ocupar tarea o trabajo práctico para las que son grandes, las que salían en el programa ya para no confundir de término y así está todo más claro entonces cuando yo subo el programa al curso, al CEO que me dé yo igual voy a actualizar esas palabras y probablemente igual voy a mencionar ese día que tenemos actividades prácticas y estas actividades prácticas les pueden servir a todos les puede servir porque yo las voy a considerar al final como un bonus ok, un bonus para cualquier situación académica que tengamos al final del semestre entonces ahí está su oportunidad de de repente tener una una consideración ante cualquier situación ya, vamos a vamos voy a dejar el chat abierto ya ok entonces vamos a ver la actividad la actividad dice lo siguiente ok dice hoy aprenderemos a conocer nuestros computadores y a detectar qué parte es mejorar las respuestas a cada a cada pregunta las debe entregar en un archivo PDF con el grupo indicado y la respuesta a cada item forme grupos de cuatro o cinco personas al menos uno debe estar conectado por computador entendiendo que a veces uno puede entrar por celular tablet, etcétera ok al menos uno por computador yo creo que los grupos los vamos a formar al azar para demorar menos ya si se aprovechan de de conocer y a menos que eh alguien me por el chat me entregue el grupo formado ok si me ayuda con eso devoramos menos ya si voy a leer las preguntas mientras tanto en la pregunta número uno dice indique el modelo exacto del computador que va a analizar ok eh laptop no sé cuánto o o si es un computador armado bueno indicar que es un computador armado simplemente habría que decir eso pero dar entregar un modelo con algún código cosa de que si uno lo googlea lo lo va a encontrar y efectivamente va a ser ese mismo pregunta dos encuentre información sobre las siguientes características modelo de CPU número de núcleos y las frecuencias ok modelo de GPU su número de núcleos memoria y las frecuencias en caso de ser integrada esta GPU no tendrá memoria exclusiva ok así que puede que extrañen el valor de la memoria pero va a ser normal en caso de ser una que la parte gráfica sea integrada ahí en su búsqueda van a entender mejor eso cantidad de memoria del computador ok su tipo y su frecuencia cantidad de almacenamiento tipo de tecnología y particiones existentes en el sistema operativo y finalmente en esa pregunta tecnología del display del monitor velocidad de refresco y porcentaje de color gamut ya color gamut si brevemente es un como la cantidad de de colores que puede representar un monitor y eso va en un porcentaje de un espacio entonces hay espacios de sRGB o Adobe RGB que son formas de medir como una vara con la que uno mide un monitor y los monitores cumplen 100% de eso 90% de eso 70% cada vez que va bajando es un monitor de peor calidad de colores en el fondo pregunta 3 ahí voy a ver y ahí estoy recibiendo algunos grupos formados pregunta 3 dice investigue qué herramientas o comandos Linux Windows existen para consultar en tiempo real la información contestada en dos ahí simplemente tienen que decir para esto existe esta herramienta para esta otra esta otra etc etc ok para cada cosa puede que a veces sea la misma herramienta que cubre más de una componente por supuesto yo les recomiendo que ojalá ojalá sería ideal si este laboratorio lo hacen completamente en Linux ok pero si si tienen solamente Windows háganlo en Windows y contestan todo para la versión Windows ok finalmente dice en base a la información recopilada del computador qué parte mejoraría como primera prioridad para que el computador funcione más rápido o sea en el fondo cuál es cuál es la parte que hay que mejorar primero que todo del computador que tiene justifique su elección y entregue enlaces a los productos deseados a los productos que ustedes comprarían ya lo mismo si es súper caro no tienen por qué ponerse un límite económico aquí jueguen a que puede ser lo que quieran lo que quiera y por cuál lo reemplazarían igual tengan ojo que o sea hagan bien la elección en el fondo que sea como realístico lo que van a lo que hubiesen lo que fueran a comprar y a reemplazar en el sentido de que de verdad o sea se podría instalar por tema de tamaño compatibilidad de socket o lo que sea ok tratan de ser como lo más cercano a la realidad en este experimento que estamos haciendo como hipotético de un caso que que es muy común hacer todo esto esos chicos son esas cuatro preguntas entonces la idea es que como son cuatro o cinco en un grupo pueden avanzar en paralelo en los ítems de las preguntas pueden avanzar en las preguntas formar sus roles etc ya ustedes se gestionan como equipo de la forma más eficiente ya vamos a a ver ¿hay consultas? ¿preguntas? cuando se refiere a herramientas ¿pueden ser como cosas de instalación o tiene que ser del computador? ¿tú dices algún programa que uno descargue? sí sí puede ser no hay ningún problema ¿ya? vale sí ¿programas o comandos Linux? si al final los comandos Linux igual son programitas que uno instala solamente que vienen por defecto instalado realmente hay ciertas palabras Linux son programas así que todo vale en la 3 cualquier herramienta programa Windows, Linux la indican la explican bien si le entregan un enlace a la herramienta mucho mejor ya si el si el PC es armado ¿qué se contestan la pregunta uno? contesten simplemente que es un computador armado y quizás indiquen el año sería bueno el año en que se armó como para tener una idea igual de todas maneras con las piezas uno va a poder deducir más o menos de qué época pero mejor si dicen el año en la 1 el año que fue adquirido ya ya chicos a ver si si ya lo que yo necesito si como entregable es el experimento hecho para un computador por grupo si ustedes lo quieren hacer en paralelo como realmente tienen curiosidad de saber su computador el de su compañero y quieren ir avanzando con más de uno ni un problema pero al final decidan uno y entreguen para uno por eso el que escoja su computador yo le recomiendo que comparta pantalla así todos van viendo todos van viendo ese computador ya ya chicos para aprovechar el tiempo son las 10.10 vamos a tener hasta las 11.20 que como es activa práctica se puede tomar el bloque completo voy a ir formando los grupos ya vamos a vamos a comenzar si tienen preguntas ustedes pueden apretar un botón como que como una cosa que como que me llaman así que ahí yo voy a aparecer breakup rooms a ver ya chicos vamos a hacer lo siguiente ustedes pusieron fíjense en el chat ustedes pusieron los grupos en cierto orden ok hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ya veo nueve grupos ¿está bien? sí nueve grupos ya sí no hay problema si agregan uno más ya nueve grupos por lo tanto yo voy a crear diez salas por si acaso y en el mismo orden en que ustedes aparecieron como grupo consideren ese orden primero segundo tercero se meten al breakout room que corresponde ya ya a ver fíjense si les aparece ya vayan entrando entonces ¿entendieron cómo entrar? si esta es la forma más rápida en realidad sí profe ya sí ya entonces ahí eso vayan así mismo 24 20 23 25 25 el grupo por ejemplo yo voy a ir leyendo como para igual ir apoyando el grupo 1 es el de Giovanni José, Alex, Gerson ok, está bien grupo 2 bueno, ustedes deben estar viendo quienes están en cada grupo así que vayan asociando grupo 3 está vacío grupo 7 tiene tiene 1 voy a ir viendo los que quedan vamos a ir los asignando como corresponde entonces chicos, los que ya, los que los que están acá conmigo yo los voy a ir asignando entonces profe ¿sí? yo debería estar en el grupo 7 pero no me da la opción para meterme ¿no te da? a ver no ya, yo te voy a dejar en el 7 Jonathan ¿cierto? sí ya ya Diego tú en tu caso estás con ¿estás con grupo asignado o hasta ahora todavía estás sin grupo? tú Diego Hinrich sin grupo ya los que estén sin grupo vayan escribiendo y yo los voy a ir asignando ok entonces ya entonces ustedes tres chicos Diego Joan y Cristian y Nicole váyanse al grupo a la sala 3 Rodrigo también sala 3 ya 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 yo ahí vas a la sala 3 Rodrigo ok ya Diego igual te voy a mover sala 3 y Lady Tiare ¿estás ahí? ¿escuchas? sí pero creo que me voy a meter al 6 es que le estaba hablando bien ya ok ok y ahí estamos profe sí sí es que voy a reiniciar para entrar en Linux si es que después me puede meter el grupo 3 de nuevo ya dale nomás ya gracias bueno Diego ¿qué pasó? te pongo el nombre del grupo ya ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? I me 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 me